Bueno, yo lo he dicho cuando él ha terminado. A mí me ha dado la sensación, cuando ha intervenido el señor Sánchez, que nos trataba todos de estúpidos. Es el presidente del Reino de España y no ha asumido ninguna responsabilidad respecto al espionaje que estamos sufriendo los independentistas, cuando él es el máximo responsable, solo por el hecho de firmar la directiva de inteligencia. También nos ha hablado de la mesa del diálogo, esa mesa del diálogo de la que se habla muchísimo, pero que resulta que no se convoca. Creo que se ha convocado una vez desde que hay este pacto con alguna parte del independentismo. A nosotros se nos ha vetado en esta mesa, en esta mesa del diálogo. Se nos ha vetado, por lo tanto, hablar todo el día de diálogo no es dialogar. Nos ha hablado también de o ha hecho un par de propuestas legislativas. Aquí sí que nosotros queremos dejar muy claro que nosotros, los catalanes independentistas que estamos aquí, no estamos aquí para reformar el Estado español. ¿Le convencen alguna de las propuestas que ha anunciado el presidente del Gobierno para reformar el CNI de cara a que no vuelva a ocurrir lo que hemos visto en estas semanas? Bueno, nosotros, como digo, no estamos aquí para reformar el Estado español. En todo caso, sí que la única decisión que él ha tomado hasta ahora ha sido cesar o sustituir, como ellos dicen, a la directora del CNI, pero parece que ignora que la mayoría sabemos que el CNI no tiene las competencias para llevar la comunicación del Gobierno y que todo lo que hace el CNI, las directrices políticas que recibe, también los objetivos que se encuentran en la directiva de inteligencia, las aprueba y las firma el mismo presidente del Gobierno del Estado español. Por lo tanto, el mismo Pedro Sánchez nos parece una patada adelante, como siempre.